La atención, ahora no la atención, sino la atención puesta en la carta y en la propuesta que vamos a plantear al país y a los compañeros, nos hizo omitir algunas cuestiones. Una fue reparada por Jorge Bernetti, recordándola a Juan Gelman. Yo quiero que ahora hagamos un gran aplauso por la nieta recuperada en el 200. Gracias. Y acá la compañera me pide que hagamos también un aplauso para una situación que se dio esta semana y que la justicia tiene que investigar, que es el incendio premeditado para la desaparición de archivos bancarios y empresarios comprometedores de una empresa que se dedica a eso. No a la custodia, sino a la quema de archivos comprometedores. En ese incendio fallecieron nueve bomberos, servicios públicos, hay seis heridos, etc. Y ahora el compañero Bruno Capra.